Tetafucka ¡Gracias! Algo que esta perrona Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada ¡Toma! ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está bueno! ¡Eee! ¡Eee! ¡Fuck you! Tetafucka ¡Ey! Ja, ja, ja El pendejo El pendejo